100% recomendable tomar el taller ABC de la conducción por Paco Lalas, de verdad ha sido una experiencia maravillosa y esto gracias a Performance y a Terratus Publicidad, muchas gracias. Fue una gran experiencia tomar este curso, se los recomiendo totalmente, yo creo que nunca dejas de aprender y me voy como nueva, muchas gracias a Performance y Terratus Publicidad. Hola, yo soy Beto Castillo y estoy muy contento porque participé en el taller de conducción con Paco Lalas aquí en Performance Academia, estoy muy contento porque fue una gran experiencia en donde hay que pulir un montón de habilidades, el manejo del cuerpo, el lenguaje, la dicción y los invito a que todos participen, no se lo pierdan, entre Performance y Terratus Publicidad. Hola, pues se oye Estefanía Ruiz del Sol y acabo de tomar 15 horas del taller de conducción y locución con Paco Lalas, aquí en Performance, gracias a Terratus. Excelente, muy recomendable el taller de conducción con Paco Lalas, que tuve la oportunidad de venir gracias a la Academia Performance y a Terratus Publicidad, de verdad, si pueden no se lo pierdan. Hola chicos, soy Josely Mora y estoy aquí muy contenta después de tomar el curso de ABC de conducción con Paco Lalas, los invito, es con Performance y Terratus, está muy padre, no se lo pueden perder, un beso. Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy Arely Cabrales y te invito a que vengas y conozcas la Academia Performance y disfrutes de todos los cursos y talleres que tienen para ti. Acabo de tomar el curso que impartió Paco Lalas, el famosísimo conductor que fue traído por Terratus, así que yo te recomiendo que vivan la experiencia porque yo me voy muy contenta. Gracias. Gracias.